A mí me gustó el partido de la selección. A ver, escuchemos qué dice a la gente a ver los que vivieron ahí en el campo de juego. Escuchemos el desahogo. Nos falta un poquito de acople y todo va a funcionar bien. Lo importante es no perder, ¿no? Eso es lo más importante. Lo importante es no ponerse nervioso. Muy bueno, faltó el gol nomás. El gol nomás faltó. Pero bueno, perdón. Sí, sirve de algo. Bien, bien, Bolivia, bien, Bolivia. Viva Bolivia. Fue un partido muy interesante y lo supimos solventar muy bien. Vamos, Bolivia. Muy bueno, muy bueno. De día de vuelta, bonito. Muy buen partido, muy buen partido. Jugaron pa' qué, bien, bien, todo coordinado. Solamente faltó los goles nomás. Vamos, Bolivia. Vamos, Bolivia. Destacar por sobre todo la plaza Santa Cruz. Vine por primera vez a ver el partido acá. Me encantó. Me encantó la efervescencia, la pasión, la alegría que le mete a la gente. Federación Boliviana, consideren, consideren esta plaza porque realmente se hizo sentir la localidad en Bolivia. Bueno, esa es una conclusión interesante. Se hizo sentir la localidad en Bolivia. Y esa presión, el hincha en Santa Cruz, sí. Seguramente te orientan durante más o con más intensidad. Sí, cantaban casi todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bien, por eso, ¿no? Por eso yo digo, ¿por qué no jugar?